¿Qué es la sardina? 7 bolívares al kilo, Pepitona, tenemos Guanapo, Lamparosa, Catalana, Robalito. Todo está muy chévere, falta un poco de organización de parte de la gente que tenga un poco de conciencia para el orden y la organización, pero por todo lo demás, bueno, gracias a Dios le está llegando la cuestión a la gente. ¿Y qué le parecen los precios? Están accesibles, están accesibles dentro de lo que cabe. Pero por lo demás todo bien. ¿Y qué le parecen los precios? Ya que en una pescaería se están a precios muy elevados. Están solidarios. Sí, las ferias deberían de ser constantemente. Me parece una buena idea para por lo menos garantizar un poco la alimentación aquí a la comuna. ¿Y qué le parecen los precios? Ya que en una pescaería están muy elevados. No, sí, se encuentran los precios bastante accesibles. Una feria de pescado que llegan aquí justamente a los consejos comunales y justamente para darle a la comunidad ese realzamiento justamente de la parte de alimentación, esa guerra económica que nos tienen a nosotros aquí justamente esta gente. y estamos justamente trabajando en esa parte y trabajando conjuntamente con todos nosotros en el Complejo Cativo Fermín Toro.